En este momento, este incendio viene siendo atendido con una capacidad aérea, dos aviones AT-802 de la Policía Nacional, un helicóptero MI-17 de aviación de ejército. En trabajos terrestres tenemos el apoyo de un pelotón del ejército de ingenieros militares, bomberos de Barranca Bermeja, voluntarios de la defensa civil, Policía Nacional, ejército, batallón Nueva Granada, comunidad y por supuesto toda la articulación que hace la administración municipal del municipio de Barranca Bermeja. Hemos estado muy atentos en suministrar o en facilitar esa capacidad de respuesta articulando con la unidad nacional. En el sector de Puerto Wilches, en el municipio de Puerto Wilches, en el sector Caño Limón, tenemos otro incendio que está activo en este momento, lo vienen atendiendo bomberos de Puerto Wilches y comunidad. Tenemos una dificultad por el acceso, el difícil acceso a esta zona, ya que es zona selvática. De igual manera, estamos ya también articulando con la unidad nacional para pedir un apoyo aéreo y poder entrar a controlar y posteriormente liquidar este incendio que se presenta en el municipio.